Desde Temple Update, esto es Update Ahora. Soy Carly Matthews con lo último. Los allegados de Bill Cosby urgieron al jurado de aslover al comienzo de acusaciones de agresión sexual que se basaban en evidencia en membre y ridícula, argumentando que Cosby fue falsamente acusado como un menteroso patológico de un gran día de pago. El sospechoso que manejó una camioneta en una cerca de Toronto recibió orden de 10 acusaciones de homicidio y 3 de intento de homicidio, mientras las autoridades canadenses y el público buscaban darle sentido a uno de los asesinatos más fatales en la historia moderna del país. Un tribunal de Pensilvania ha ordenado a un juez para liberar al rapero Mick Milbajo Fiance mientras apela a las violaciones de armas y drogas. Mil publicó una declaración sobre decir que sus últimos cinco meses en la cárcel han sido una pesadilla y agradeciendo a todos sus seguidores. Miércoles será nublado con un chance de lluvia con una alta de 66 y una baja de 49. El jueves saldrá el sol con una alta de 67 y viernes nos espera lluvia otra vez con una alta de 60. Esto es todo por Paramax. Búsquenos en las redes sociales. Soy Carly Matthews y hasta la próxima.